Hoy vamos a probar con mis dos perros varios sonidos que he encontrado en la red y que dicen que sirven para llamar la atención de nuestro perro o incluso para que nos hagan caso. Hola, soy Manuel de Canal Service, psicólogo, coach y adictador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para conocer mejor a tu mascota y aprender a educarla correctamente. ¡Vamos con el vídeo! Las instrucciones que he encontrado sobre los ruidos dicen que al ponernos llaman mucho la atención del perro y que además hacen que tu perro obedezca. Así que nada, vamos a probarlo, a ver qué tal. Vamos a hacer la primera prueba, la de los silbidos. ¡Voilá! ¡Súper! ¡Muy bueno! ¡Funciona! Vamos con la segunda prueba, el juguete que chifla. ¡Guau! Parece que también ha funcionado de maravilla. Vamos con la prueba número 3, el timbre. Venga, vamos con la cuarta prueba, el bebé llorando. Bueno, la verdad es que las pruebas han funcionado bastante bien, la verdad. Sobre todo con Job, que es más curioso que Lola, le ha llamado mucho la atención. También hay que decir que lo hemos hecho con un altavoz un poco o mucho más fuerte que un móvil. Me gustaría que lo probases y me dijeses con tu móvil a ver qué tal. Déjame abajo en los comentarios la reacción de tu perro. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!